Bueno, muchos tratamientos cosméticos se basan en la medicina regenerativa para permitir la corrección de condiciones propias del envejecimiento y la exposición al sol. Para hablarnos de la medicina regenerativa cosmética, está con nosotros la doctora Linca Matos. Bienvenida, siempre es un placer. Vamos a definir ese término. Pues mira, básicamente surge de todos estos procesos que estamos haciendo, trabajando con la regeneración del cuerpo en general, ¿verdad? Y siempre surge el concepto del área cosmética, que es la que más nos interesa muchas veces a nosotros las chicas, ¿verdad? Ponernos más bellos siempre. Entonces, pues básicamente utilizamos parte de las preparaciones que se utilizaban ya para trabajar ciertas áreas en el cuerpo, pero a nivel de corrección de ciertas condiciones cosméticas. La vez pasada yo estuve hablando un poquito sobre lo que sería este tipo de corrección para cicatrices, ya sean no dolorosas o las dolorosas, ¿verdad? Que muchas veces nos afectan y nos afectan también entre otras cosas la autoestima. Pues básicamente, pues ahora lo estamos utilizando para otras cosas. Llevamos ya tiempo haciéndolo y, ¿verdad? Podemos corregir diferentes condiciones. En cualquier parte del cuerpo, básicamente, y las contraindicaciones son muy pocas. Y aquí lo que estamos haciendo es corrigiendo diferentes cosas, como por ejemplo un acné. Yo traigo algunas imágenes, ¿verdad? Que la vez pasada quedé en... En el comparto. Exactamente. Y entonces, pues vemos como una persona de tener problemas de acné, ¿verdad? Sí, la tenemos por ahí producción para poderla mostrar, las imágenes. Luego de algunas semanas de tratamiento, pues vemos como muchas de las cicatrices y las marcas corrigen. Hay otras, ¿ves? En esta... Pero es con la aplicación de... Pues mira, esto es una combinación. Estos son productos autólogos, son productos tuyos de tu propia, ¿verdad? Tu sangre. Estos se preparan y obviamente se aplican. Hay diferentes técnicas para la aplicación dependiendo qué es lo que tenga la persona y qué es lo que queremos corregir. ¿Y cómo nos... O sea, nos sacan... Sí, esto es una extracción de una muestra de sangre. Ahí como dirías un laboratorio, ¿verdad? Sacarte para un CVC, por así decirlo. Y esa muestra se prepara. Aquí tenemos otra imagen de esto. Es un lunar, una extracción de lunar, es un lunar pequeño que dejó esta cicatriz. Es una piel bastante blanca, ¿verdad? Por así decirlo, que es una piel que tiende a lacerarse un poquito más con el sol, la exposición. Y que se note. Y que exactamente. Y entonces yo voy a tener un aro bastante visible y luego entonces de una aplicación de lo que sería un PRP, vemos como ya la mancha y la hendidura, pues disminuye un montón. Este caso en particular fue... ¿Y eso es permanente? Sí. Este caso en particular fue después de un primer tratamiento. A veces podemos hacer secuencias de tratamientos. No siempre tenemos que hacer la extracción de sangre. Hay otras modalidades dentro de medicinas regenerativas que podemos estar haciendo. Aquí vemos una cicatriz también de la lente. Bien. Esto fue una cicatriz cuando pequeña. La persona sabe que probablemente tenía quizás cuatro años cuando se hizo. Esto es ya un adulto. Y vemos gente que creó una hipopigmentación, que la piel se aclaró bastante. Y vemos aquí después de ya seis semanas como ya entonces la teja empieza a verse bastante pareja. Este que son alternativas, ¿verdad? Que no existen productos comerciales. Mira, hay una extracción en los labios. Y entonces aquí tenemos esta paciente. Esto ya es una persona que está alrededor de los 70 años. Y ella viene más bien por las líneas de expresión que tiene alrededor de la boca y también tiene una cicatriz. Aquí hicimos una preparación de lo que sería el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, que se utiliza para otras áreas en el cuerpo. Entonces hicimos una aplicación y entonces cuatro semanas más tarde van a ver pronto esta otra imagen donde entonces se corrigieron muchísimo dramáticamente las líneas de expresión. Lo bueno de esto es que es un tratamiento totalmente autólogo. No hay riesgo de inflexión mínimo, básicamente de alergias, ¿verdad? Y las personas obviamente tienen un resultado bien natural. A diferencia de lo que hace unos años atrás que pues las alternativas cosméticas eran más como, te daban un look un poquito más artificial, ¿verdad? Con más de parálisis, más de rigidez. No te veías, las expresiones no eran claras. Pues aquí vemos esto y es más bien como, es como un brillo que te da. Ves que la persona está mucho mejor, se ve mejor, no sabemos qué es lo que es y son estas alternativas que son autólogas. Más adelante voy a ver en una próxima intervención incluir grasa. Vamos a hablar de grasa, el uso de grasa para esto también. Ándale, mira para allá. Hay cosas que uno no sabía, mira. Aprendemos siempre. 430-7246. Ese es el teléfono para que usted tenga más información y por supuesto una evaluación. Ahora me imagino que hay dos o tres buscando que yo me puedo hacer. Sí, que se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas, mira para allá. Bueno, pues te agradecemos como siempre. Voy a agradecer. Que tengas un buen fin de semana.